saluditos a todos y bienvenidos a un vídeo más de batman arkham knight me quedé aquí ya encontrando a las estas personas que resulta que si te las ponía en el mapa así que pudimos haberlo hecho pero bueno nos ahorramos la búsqueda y algo curioso pasó con el último y es que al entrar aquí y no había ningún otro rehen sino que habían un montón de relojes y nos piden que volvamos a la comisaría entonces éste nos piden que volvamos a la comisaría con el mad hatter y justo lo está diciendo donde nos dice justo que encontró un libro pero habían un montón de relojes tac 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 y éste pero 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 él esté justamente la visión de batman nos hizo ver un cuerpo ahí adentro así que probablemente algo malo nos acaba de suceder estamos llegando por aquí tenemos que entrar con el bat y coche por la bat y cochera de la bat y policía y le hacemos así poco como que me gusta más calcular y que y que caiga va directo en el batimóvil pero nunca he podido vamos a entrar por aquí salimos corremos tac 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 por ahí nos está marcando la misión jajaja estás encerrado a veces nos insultan así que no vamos a ver vemos que llevamos sólo el 9% de de los gente capturada capturable capturable capturada vamos por aquí o entonces ahora sí bueno tú 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 ven lo que lo que están diciendo todos es que en cuanto hubo milicia sabían que esto no es el de espantapájaros más bien es como un plan de este del arkham knight llegamos aquí está enojado bien bien en Arkham Asylum hasta se hizo como de dibujito, ya vieron, que genial batidibujo ven, este, el... él es un policía, es de salvarlo un poquito de combate oh, que golpiza le metió bueno, algo les iba a decir, esto es como que muy común de los juegos de Warner entonces, tienes el mismo tipo de juego, los mismos tipos de historia, pero metidos con diferentes temáticas ¿no? por ejemplo, ya lo vimos, que tanto el sistema de juego, como... bueno, muy parecido al juego de... Howard's Legacy pero te... ¡ay! lo aventamos ese, ese suplex nunca me ha salido, siempre he pensado que me voy a romper la... la espalda si lo intento, y por eso nunca lo hago vamos a salvar a este rescatamos al policía ¡no! ¡no! bueno, brincamos la página y salvamos a alguien, ¿ven? su carota de ese don, uuuhh... en Arkham City Joker's Funland y aquí vemos que ya hay unos gigantes gordos ¡uy! no vimos ese así que, vamos a enojarnos modo furia quiero mejorar mi combo para que salga a los cinco, así que eso es lo siguiente que vamos a... a desbloquear ¡uy! ¡uy! me encanta electrocutarlos y después lanzarles la batigarra bueno, vamos por el último ¡fu! y... ¡órale! ese, ese te noquea sí o sí bien, tenemos un par de gigantes que son este estos están vestidos de los tech recuerden el ejército de... ¡oh! el ejército que usaba este... Hugo Strange ahora podemos usar un bat y golpear a gente patadita uy bueno... ¡oh! ay, adiós a su rodilla, por siempre, por siempre está de vuelta el ratito de la cabeza ¿te ayudará a él, Alice? o a matarlo muerto ajá, ajá, ajá ajá, ajá vas a salvar al... al otro, pero... ah, se quedó por aquí y supongo que habrá que hacer lo mismo, cambiar de página vamos, vamos cruza la... y... supongo que ahora viene Arkham... Arkham... Knight o darle una patada ahí en la cara a... al Jarvis obviamente, seguro estamos como hipnotizados o algo y nos los estamos imaginando o... o... bien, ya encontramos a ese hace un momento en el video anterior estamos justo en Arkham City por eso es como que habré que haber esperado un poquito para hacer esto pero ya que ya apareció dije vamos a hacerlo es la milicia de estos dones ahora la pregunta es me salí a la calle y estoy repartiendo golpizas por ahí a gente extraña o estoy aquí en la comisaría pegándole a los policías porque si no... uy y ahora el rabbit hay que dejarlo para el final porque es verde bien, así que hay que ir con cuidadillo el primero los de los escudos, cómo me... cómo me caen mal... no... uy... tonta gente con escudos aparte... no he podido... recordar cómo se hace el... el combo destructor de... de... cosas según yo era así pero no lo tengo como activado, entonces... tengo que revisar los controles vamos a destonear ese... vamos a destonear ese... golpeamos este de aquí... también no hace falta... bien, sólo queda este y lo vamos a interrogar... es un policía... ¿qué está pasando? no... 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 nunca seré como tú, Jervis... tómela... bueno, salvamos a los rehenes... y lo echamos por ahí en la celda... bien, y nos han dado muchos puntitos... bien, antes de continuar... quiero... quiero... no... es con este... quiero ver algo... y es que en los ataques... tendríamos... combate... y debemos tener uno que desarma y destruye las armas... un combo... a... interrogar... golpe de batigarra... eh... ok... arrebata las armas cuerpo a cuerpo a los enemigos atordidos... o recóge las del suelo durante el combate... las armas aumentan el daño a tus golpes... y te permiten superar la defensa de los enemigos... eh... ok... pero había uno para, por ejemplo, las armas de fuego... destruirlas... y ese es el que estoy buscando... X cuadrado... no... ese es combo... vaya, vaya... devolución de proyectiles... entonces... ¿en dónde estará? quizá está... por acá... en combate... y debe ser alguno de estos... como por ejemplo... ah... agarre de cuerpo a cuerpo... les quita las armas... es este de aquí... pum... desarmar... vamos a... pues lo vamos... a obtener... ni modo... hemos gastado... pero será necesario... y... bien... hemos... encerrado al sombrero loco... finalmente... y tenemos... otras misiones por ahí... que podríamos ir a hacer... aparte de que nos dejan aquí... las cosas del... Batman Adventures in Wonderland... es un librito... con las máscaras que recogimos... de los dos rehenes... y el último rehen... bien... ahora... entonces... podemos salir de aquí... esto es parte del contenido adicional... y... el siguiente contenido... que... este... no sé si comenzar... bueno... lo vamos a comenzar... para empezar a ver la historia... pero es... afuera... justo con... este... miembros... de la League of Assassins... han estado encontrados... en los altos... de la Isla Miyagani... bueno... supongo que... es la League... señor... las palabras precisas... eran... y... Crazy Ass Ninjas... Crazy Ass Ninjas... Crazy Ass Ninjas... bien... entonces... hay que ir a buscar... Crazy Ass Ninjas... de League of Assassins... eh... sabemos que... en las películas de Nolan... le cambiaron nombre... a League of Shadows... para que no fuera muy obvio... al principio... que iban a ser... como los malos... aunque... pues... obviamente... sabíamos que sí... pero... pero también... la idea de una buena película... de algún superhéroe... es que cualquier persona... que nunca haya visto una película... pueda disfrutarla... igual que un fan... que no decepcione a un fan... pero al mismo tiempo... alguien nuevo pueda... depender de ello... sin tener que recurrir... a leer cómics... u otras cosas... para entenderlo... entonces... Batman Begins... se me hace muy buena película... muy muy buena... Nolan hizo... genial su trabajo... bueno... por ahí... acabamos de dejar a un bombero... este... no los he ido a salvar... estoy esperando... a que se llene... más el mapa... de cosas que hacer... pero de momento... digo... me serviría... porque necesito... los puntos de habilidad... pero hemos llegado... aquí... a donde dice... la ubicación... de los ninjas locos... hemos llegado... a la ubicación... de ninjas locos... 10... pocas personas... pueden matar... dos asesinos... debería establecer... una escena de asesinos... bien... entonces... que podemos ver... un miembro de la liga... de los asesinos... que aquí hay una... un crazy ninja... en morado... y podemos ver... que aquí hay... un crazy... ninja... en blanco... entonces... vamos a... a escanear... primero el cuerpo... escaneando... como su propia espada... dice... y... mismo patrón... se mataron... entre ellos... los crazy ninjas... y podemos seguir... las pistas... por aquí... hay un... charco de sangre... un tercer ninja... así que... está vivo... bien... la verdad que... bien... podemos ver... que hay un poco... de sangre por acá... y la podemos ir... siguiendo... tuc tuc... bien... hay que ir... buscando... sangre de crazy ninja... ok... habrá que irnos con... oh... un trofeo del riddler... una vez lo agarramos... eh... digo... ya estaba ahí... es mejor que volver... por el más tarde... podemos ver... que va caminando... ni modo... lo siento... no hay otra forma... de seguir... otra manita por acá... quiere decir... que iba muy lastimado... para ir dejando... todo tipo de evidencia... DNA... por acá... vamos muy bien de tiempo... los asesinos... parece que están luchando... uno de los demás... estoy siguiendo... un camino... civil... entre la Liga... ¿cómo es eso posible? Ra's al Ghul... no es conocido... por su fuerza... cuando se trata... de descanso... su cuerpo... fue desaparecido... después de Occam City... yo pensaba que la Liga... lo salvó... pero... quizás no... señor... si la Liga... tiene un nuevo líder... o líderes... podrían ser... más peligrosos... nos dejamos un par de... para poder... avanzar... entonces... ¿qué pasa? no encontraron... el cuerpo de Ra's al Ghul... no se sabe si lo revivieron... pero... pero... hay la posibilidad... de que alguien... haya tomado el control... de... de League of Shadows... cha cha cha... de League of Assassin... y sea mucho peor... que el buen... don... este... Rush... aquí lo que me preocupa... es si... si en algún punto... tengo que ir a la tercera isla... que no he desbloqueado... pero... pues ya... yo ya estoy por aquí... yo estoy siguiendo mis rastros... vamos... cáptala... por ahí hay uno verde... pero... no nos importa ahorita... nos importa el rastro... ¿estás bien? no... no... les veo nada... lo que ves... lo que pensas... es deprimido... es... es... muy... que les llevas... Bien, podemos acabar con ellos Ninguno está armado Así que vamos a sorprenderlos Hola muchachos ¿Quién les dijo hola? El buen Bat Que por cierto está furioso Porque últimamente el uso de escudos Se está identificando Se está maximizando aquí Y el uso de gente con escudos No es divertido para los Bat Oh, me equivoqué el botón Bueno, fue por intentar ese Está muy cerca del Bat Ese combo Me salvé de pelos ¿Quién dijo? Oh, vamos a ver los counters Esquivas hacia atrás y counter a la cara Vamos a hacerlo nada más para verlos Me encanta ver los counters de Batman Entonces Oh Oh Con codazos Bien estilo Este Crazy Fighting System Oh Patada a la rodilla Oh, bueno Unos cuantos puntitos No me importa Obtenemos mejora No la vamos a usar Estamos ahorrando Ahorrando mejoras Ya tenemos el que queríamos Y seguimos el patrón de la sangre Que era Bueno Perdimos el rastro Ahí está Bien Rastro de sangre Y sigue por acá Tic, tic, tic Vamos hasta el otro No necesitas verlos todos Con que no pierdas el rastro Te van guiando Podemos ver el que está ya Hasta la Ahí abajo Así que Vamos Bien Ahora Yo sé que va a pasar aquí Un poquito Y Me estoy preguntando ¿Qué decisión tomaré En esta ocasión? Bueno ¿Qué tenemos aquí? Se fue ahí enfrente Vamos a aprovechar Casi nunca tenemos oportunidad De usar esta cosa Así que ¿Por qué no? Uy Súbete Súbete Subimos Aquí está Sigue brincando Oigan Para llevar una herida Tan gigante Lleva recorrido Un caminote ¿No? Ajá Ajá Por acá Bien Mi decisión será La decisión más Vanezca Que se pueda tomar Obviamente aquí Se perdió un poco El rastro Pero dice que cayó Entonces Caigamos Pero miren Ya que estamos por aquí Esos tres Ah no Hay tanques Hay tanques Que se vayan a la goma Hay tanques Y una mina Ese es el mayor zoom Que puedo hacer Así que ni modo La encontraré Lo veremos después Habrá ido al otro lado No lo sé Oh Sí Bien Otro lado Y es que es lo malo Porque vean Donde estamos Estamos en esta zona Donde no hemos liberado De los tanques Entonces Es un poquito complicado Tener que bajar al suelo Por eso Como que Estas misiones Son mejor Cuando ya tienes Más liberada La instalación Justamente Para esto Necesitábamos Esta cosa Y por eso Me la robé De una vez Apagamos Creo que es Hacia el otro lado Eso es Tú 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 Y hay que entrar Pronto Y estamos En un hospital ¿Qué hacemos? ¿Los atacamos O esperamos? Batman esperaría Ver qué está pasando Y para escuchar Qué está pasando A ver Escuchemos la historia ¿Pero quién es? ¿Sólo es una tipa Ninja Random? Señoras Yo soy el sucesor Oficial De la liga De los Asesinos Así que vine a hablar Con ustedes Que vine a hablar Con ustedes A hablar Nada más ¿Qué les pasa? Aparte Tienen un lobo feo Tenían que tener Una cabeza De demonio Ay Si me alcanzaste A pegar Vamos a darle Un par de golpecitos A uno Viene Oh Ah Es que da varios Al mismo tiempo Vale Solo queda esto amigo Voy a darte un regalo Un beso de piso Así le llamaremos A ese golpe Beso de piso Si Muy bien Y bueno Pues ya que Aparte de eso Se ha grabado El punto de cargar Vamos a dejar este video Y hasta aquí Continuaremos con la aventura De la liga de las sombras En el próximo video A la misma batiora En el mismo Baticanal No olviden Rejar un batilike Y muchas gracias Por haber visto Este video Adiós Ah por cierto Felicidades por ser El primer video Que se publica En el año Uuuu Si lo dije hasta el final Adiós Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra CC por Antarctica Films Argentina